¿Qué tal otakus? ¿Cómo están? Somos Cero y... Hoy continuamos con Platinum en el capítulo número 3. El número 3 que tanto esperábamos. ¿Por qué? Porque la última parte del episodio 2 había terminado que el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, pongámosle entre comillas Laito, ¿no? Bueno, Laito, el Laito de ahora, iba caminando, creo que estaba en la escuela, no me acuerdo, y de repente aparece el ángel, que aparece así dado vuelta. Y lo ve y se queda mirándolo y el chabón se asusta así, y yo me quedé a la puteada porque dije, no, loco, vos no tenés que mirar al ángel, porque si lo mirás al ángel, el ángel se va a dar cuenta de que lo podés mirar. Entonces la onda es que no lo mires, que lo ignores. Vamos a ver qué hace el chabón, vamos a ver qué hace Laito en este tercer episodio, a ver qué onda, a ver cómo zafa de esa, porque este ángel se ve que es malvado, tiene las alas invertidas y no las tiene de acá atrás, las tiene por el culo. Así que no sé qué onda, no sé por qué justo de ahí. Pero bueno, no importa, vamos a ver el episodio. A ver, no te digo, tiene las alas invertidas en el culo. Nació mal el ángel. Claro. Uy, de hoy. Qué julepe, ¿eh? Mucho. Encima hace el boom, ese efecto ahí que... Claro, claro. Y sí, estoy re cagado. Sí, pero... Pero un ángel que le sale en las alas por el culo, sí. Es la primera vez y da miedo. No, no. Uy, ya lo clavó. Me clavó. Mira, clavó. Me clavó la flecha roja. Doble sentido, ¿eh? ¿Así? te quiero fuerte 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 la clavada empezamos con la musiquita yo ya me olvidé de la música tiene todo el power, me gusta que bueno que está el opening, está muy bueno muy bueno salen varios power rangers ahí qué onda entra sin que nadie te vea le dijo mandaron otra cosa en españa el tipo de de la nada desarrolló alas y no se fue volando en una linda pieza en la habitación kakehashi es el nombre, yo le decía Laito al principio bueno no me acordaba está re enganchado el tipo está súper enamorado qué feo gente, controlen el corazón, no caigan en esa ya llevo la mina, el toque llevo y si por si metropolima ya te recontra boxea sí mejor que sea en la sala de ella porque el chabón el otro tiene la sala por el culo así que no sé qué onda ¿por qué se mira tanto la mano derecha? me hace pensar otra cosa esa unión, esa unión, ese lazo de amor refría la mina pero o sea la chica lo está manipulando al chico pero a su vez la chica está manipulada por el ángel o sea es una cadena de manipulación pero loca, sorprendete qué mujer amarga sorprendete estás volando no, loca, no te vuelvas a decir bueno, sos así oh, aquí está, ya está ya está, ya está por fin ya está aquí está, quedó de momento me chayikán kakata ¿por qué se demoró tanto en venir? ya está en ese estado estúpido así que porque ella en el fondo capaz que también lo ama él por eso la verdad es de frío el chabón la realidad no, no va a poder dormir una persecución que bueno que están los efectos loco oh, ahí apareció este chabón la roja le clavó este es el ángel, uu, que zarpado si, ozo parece groso, parece fuerte que onda 33 días después recontra maniatán bueno, menos mal que el ángel que tiene las alas en el culo no es del todo malo como parecía al principio y luego se ahí está diciendo que si al final solamente quedan dos personas cuál de las dos sería camisa porque los no pueden ser pero hay poca gente en ese estadio como para un evento groso qué sé yo, no sé mirá, re poca gente eso, un partido común y corriente no sé, River-Boca se recontra llena loco al toque metro, bluto y yellow y eso son todos Power Ranger, loco ya de una lo atacan, eh se ve que es groso el tipo, resistió la flecha oh, ¿qué? 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 ¿qué onda? NO NOOOOOO termino justo ahí no, muchachos no, no, no bueno gente hasta acá el episodio número 3 y la verdad que nos dejó con toda la vena porque justo que pensamos que iba a empezar la acción de algo de acción empezó y ahí lo cortaron y eso te deja con más venas todavía te deja con el típico como se dice cliffhanger visto al final que te deja y con esas venas ahí tremenda pero bueno gente que vamos a hacer son los gajes de este oficio son los gajes del anime gente es lo que pasa siempre así que bueno gente espero que les haya gustado muchísimo el vídeo de hoy a mí la verdad que me gustó no fue tan guau pero me gustó me gustó me esperé un poco más de información acerca de ese ángel que parecía malo que luego terminó siendo un medio bueno no sé algo más quería saber porque parecía tan malvado porque tenía ideas e intenciones tan macabras a dónde quiere llegar ese ángel no sé la verdad que no se va no importa en fin gente hasta acá hacemos el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo como decimos siempre esperamos que tengan absolutamente maravilloso e impresionante día que cumplan absolutamente todos y cada uno de sus sueños nosotros nos pedimos y nos vemos en el siguiente visita chau y y y y y y y ¡Suscríbete!